Modo carrera jugador peruano número 1 Nacido en los barracones, uno de los barrios más peligrosos del Callao Creció con sus hermanos y su madre, quien fue su referente Ya que su padre los abandonó a una temprana edad Gracias a Dios no se volvió streamer, se volvió futbolista Para llegar a ser un delantero top, tuvo que luchar contra la pobreza, el hambre y la esquizofrenia día a día Esta es la historia de... Primero, sus características físicas van a ser basadas en mi apariencia ¿Qué es eso? Vamos a hacerlo con mi altura, con mi nariz, con mi rostro El nombre... Quispe Va, me sirve de quispe, ¿ah? País Obviamente el mejor país de todos Perú Físico Acá vamos a modificar algo 1.88 Ni así renazca 4 veces, voy a llegar a 1.88 1.70, lo real Primero vamos a cambiar el tono de piel, ¿ya? Ese no es mi tono de piel, no me maten Ya, según esa foto O yo soy de este color, mano No me veo muy distinto Esta es mi ñata firme O es esta, ¿no? Esta es mi caracaldo ¿Qué tipo de cabello me pongo? Es... No, me van a poner esto y me van a matar, huevón Ahí estoy yo No me jodas, mano, que feo Me van a presentar con tu bolsa de chicha en mano Segundo, vamos a jugar en el Racing de Argentina ¿Por qué? Porque ahí está Paolo Guerrero Nuestro capi ¿Dónde está Guerrero? Yo le voy a pedir un autógrafo a Guerrero, con todo respeto Entonces, el literario era muy pobre Tuvo la suerte de tener de enamorada A la sobrina de Paolo Guerrero Porque esta sobrina le dijo Mi enamorado juega muy bien a la pelotita, che Al fin un partido, pero no creo que me convoquen Copa Sudamericana ya, huevón De frío Pero no creo que me convoquen El cambio que muchos estaban esperando El debut como profesional de este jugador A ver La verdad, Fernando, que los nervios que se puedan sentir en estos momentos Ahí está Primer balón que toca Yalan No, que toca Kispe Se la... O no juegan con... ¿Ustedes creen que me vuelvan a convocar o no, gente? Quiero sus predicciones Dale equipo, pongan huevos Parecino Bien Confío Ya no me dan el balón, gente Mira Ya no me dan el balón Ya no quieren jugar conmigo Pasaste Solito Solito Guerrero Yo te di pase, guerrero Guerrero Mi capitán Yo, Kispe Lord Kispe Nator Te dio pase Paolo Guerrero al 90 Pase de quién? Pase de Kispe Mira Al DT le ha gustado Me ha dicho que sí Objetivos cumplidos Le voy a continuar Y ahora vamos a esperar otro partido Estoy de extremo derecho Ok Oh, pero defiendan, por favor Uy, la recupero yo Pico Paso En escobos Me fui solo Solo Viene Kispe Kispe con la 9 Kispe con la 9 La cruza Gol Escuchaste A ver, la celebración La celebración La celebración A ver si la celebración Mira, mira Lo quiebro Oh, me sigue Este desgraciado Un chaito No No Amaría nomás Es que me saca De mis casillas Fe ¿Qué quieres que haga? A ver Tendrá Oh, ese hombre llega El pincho Te juro que lo mato Cobos Te voy en la calle Mira, Kispe se alegra Con la gente Pero, ¿tiene carisma Mi jugador o qué? Oye, si se me parece A mí Que es lo peor Por este partido A Kispe lo empezaron A llamar El hijo de Cobos No, no, digo El nuevo Messi El Messi peruano ¿Por qué? Mira cómo se re Pero no se la devuelven No, pero a mí Dame a mí Estoy atrás tuyo Dale Kispe Demuestra que tú eres Te vi Kispe te va solo Dale Kispe Dale Kispecito Dale Kispecito Gol Gol de Kispe Que te cierre el partido Dale gringo Sigue jugando acá Que te saco Tiro de esquina Tiro de esquina Acá está Kispe Carajo Así Hablando serio ¿Ustedes ven a Kispe La futura estrella La futura estrella de Perú O lo ven así Un jugador más Así Te doy pase De fin de mierda Bien Bien Ya está Uy mira Me dieron el trofeo De MVP Este muchacho Me llena de orgullo Uy contra Melgar Ojo ¿Dónde vamos a jugar? Si juego de visitante Estoy jugando Uy juego de visitante Juego en Perú En mi país Dicen las malas lenguas Que la señorita Luciana Fuster Está cansado Del pato parodia Además Les dejo esta capturita ¿Cómo lo sabemos? Hoy en Magalic Debe la firme Esta es la primera jugada de Kispe Como profesional en Perú La toca Kispe empilado Se lleva uno Toca porque no es egoísta Volando con pasezón de Kispe Le rompió la cintura señora Soy veloz Soy el rayo Yo Desayuno Perdedores Toma Mía Gol de Kispe Kispe En Perú Señores Uy Uy Le baila Le baila Hace la celebración De Luciana Fuster En esto es guerra Señores Esto es Inédito Todo Perú Enloquece Ya tenemos a las cámaras De Magalic Fuera Del estadio De Melgar Señores Celebra como Celebra Luciana Fuster En esta guerra Pasé No estoy adelantado O no Kispe No Ya muy comelón Era pues Uy ¿Quién entra? Mi Lord Entró Guerrero Mi Lord Señores Hay que demostrar Por su sobrina Carajo Tenemos que recordar Acá en el lore De Alexis Kispe Que gracias a la sobrina De Paolo Guerrero Ex enamorada De este jugador Es que él Se fue a probar A Racing Racing de Avellaneda Doblete Uy Tiene a cuatro Señores Tiene a cuatro El rompe las Es que tenía a cuatro Me emocioné Y dije Puta Soy Messi Pero no eres Messi Eres un Kispe Gente ¿Les parece si me llamo Kispe? ¿El campesino del gol? Carbonero Carbonero Se llama ¿Por qué? Porque es ¡Dale Paolo Por ti No No creo que sea Hacktrick Uf Uf Del cosecha goles Para Carbonero Carbon Para Paulín Lin Lin Listo Que bien que juega Este equipo ¿Qué tal el partido De Kispe? Buen partido ¿O no? Mira De lo bien que está jugando Kispe Ya está guapo Lo veo Ahí está guerrero Mira Ahí está guerrero Ah no Lo pusieron titular Se viene ¡Nuuu Kispe Lo setó a guerrero Morales Morales Me viste Me viste A ver Algún regate Toma Te vi Yo tengo alma de 10 No sé si opinan lo mismo Uf Casi Casi Ya está Llegó el gol Tan ansiado ¿Para quién? Para la abuelita Dale cosecha goles Tú puedes Campesino al gol El terror del choclo Corre mierda Uy Lo rompí Lo rompí Hack trick Listo Cerré Cerré Kispe Kispe mete más de 3.5 Paga 2.5 Mierda Ya gente Esto vendría a ser el último partido Me llevo Mi primer hack trick ¿Quieres ir al mundial 2026? Súbete a la Kispe Neta El cóndor de Racing El campesino del gol Te va a llevar A mínimo A la final del mundo Estoy en mi momento más escosofrénico No digas que me carajo No digas que me carajo